Mi nombre es John Álvaro Santa María, rector de la Escuela Normal Superior de Pidecuesta. Estoy aquí representando en la Universidad Pontificia Bolivariana a la Escuela Normal porque hemos recibido una importante donación de parte de la universidad. Agradecer en nombre de los 2.700, 2.800 estudiantes con los que contamos en estos momentos tan importante gesto del padre Gustavo Méndez y de su equipo trabajador en la Universidad Pontificia Bolivariana. Dios los bendiga y muchas gracias porque impactarán muy positivamente el trabajo de nosotros en nuestra institución educativa. Gracias.